Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Bumble Roller Skate Los mejores patines y patinetas Bumble Roller Skate Deslizándonos hacia la salud mental Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela Y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos En otros momentos seremos tres Ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología Y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros Esto es El Aquelarre Una pizca de psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenos días Viendo la hora en la que nos estén escuchando Así es a la hora de las brujas Así es a la hora del almuerzo Estamos aquí, una vez más, capítulo 5 De nuevo, su podcast El Aquelarre Esta vez me encuentro, como todas las noches Con mi querido colega, amigo, callado Aprendiendo, cuestionando Alejandro ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te encuentras este día de grabación? Esta pasible noche, este grato momento ¿Qué onda, Saúl? ¿Qué tal? Pues, me encuentro muy bien Tengo un poco ahí de nervio por el tema que vamos a hablar hoy Uf, uf, uf Pero... Tomero mole ¿Cómo? Tomero mole Pues, vamos a dejarlo ahí como que sí Estoy contento de una vez más grabar contigo Me da gusto que nos sigan escuchando Y, pues, ¿qué más? Compartir y hablar de estos temas, pues, contigo Híjole, que esta vez es un tema bueno Tal vez más porque tiende a ser más popular Tiende a ser más del lugar común Tiende a ser más de lo que oprime tu corazón Más de lo que quieras admitir Más de lo que ustedes, queridos podcastcuchas De repente quieren admitir Hoy nos toca hablar Lo que decimos que es amor Pero no es Pero que nanay Que ni más Eso que usted creía No es Sí, todo eso es lo que le contaron Nanay, como dices tú Y es interesante porque Fíjate que apenas hablábamos Una tarea ahí Que tenían Y una psicóloga nos decía Que ella Principalmente Lo que denota Que es el motivo De consulta Ya en un capítulo pasado Les hablábamos Sobre Cómo empiezo Mi proceso terapéutico Ya nos decía Que la mayoría de personas Que van con ella a terapia Y hasta Se atrevía a decir Que de manera general Era por Cuestiones amorosas Cuestiones amorosas Pan de cada día Híjole Que aquí Habría que Habríamos que comenzar A partir el pastel La primera rebanadita Que yo les querría hacer Queridos podcast Cuchas Es La siguiente Si ustedes En ese momento Pudieran definir El concepto de amor ¿Cuál sería? Piénsenlos En su cabeza Entonces ahí Empezaríamos a Hacer la La primera comparación Alejandro Ni modos Eres mi conejillo De indias Ya vi tu cara De ya viene Ya me cayó Ya me agarró Toma la cartera Y vete No Yo quiero algo Más valioso A ver Dime ¿Cuál es tu Tu concepto de amor? ¿Cómo lo defines? Pues Está complicado La verdad Es Es Un tema De lo que Siempre te he Intriga Siempre he estado Buscando Y Pues La verdad Así Así Quiero que chequen Queridos podcast Cuchas Cómo le está dando vueltas Yo no sé Si ustedes también No pues Es que Para dar una definición Como tal De lo que es el amor No lo sé Sinceramente Si me preguntas Y siendo honesto Pues no sabría Decirte bien Queridos podcast Cuchas Le está dando Miedo Compartirnos Abrir su corazón Su cabecita Su alma No Si Pero Bueno ya Para que no sientan Que no les quiero Abrir el corazón Es Es difícil ¿No? Pero creo que Básicamente El amor Es Una cuestión De Sentimientos Pensamientos Decisiones En las que Pues justo Con esto último Uno elige Compartir Su vida Con algún otro Otra Otra Bueno creo que Ayer la regué Pero Manazo Por hablar Así Pero mira Ahí viene el primer Problema Cuando pensamos Cuando pensamos en amor Comenzamos a construir El concepto de amor A partir de alguien más Como pueden ver Alejandro Cayó En la trampa Habló acerca Del concepto de amor A partir del otro Una de las cosas Que Creo yo Siempre ha oprimido El alma De todos los seres humanos Tiene que oberca En esta sensación De sentirme amado De sentirme acompañado De sentirme apoyado De sentir que estoy con alguien El problema El primer Gran problema Que yo comienzo a observar Es que lo estamos buscando Hacia afuera Así es Nuestro primer concepto De amor Tendría que estar dado Hacia adentro Es decir Hacia a mí mismo Pues sí Creo que También como lo diste Desde el punto de Voy a buscar Mi media naranja Nos vivimos Y digo Vivimos Porque en algún tiempo Yo también decía Antes tenía una novia Y Hablaba yo De este punto Era el amor de tu vida ¿No? Sí No Todos lo decimos Todos en algún momento Caemos en esto Buena noción Era Posiblemente Creo que le dije Yo creo que le dije Y le asustó Eso fue Como a todos Como a todos Sí, sí, sí Pero justo yo le decía Como esta parte de Tenía estas ideas De eres mi Otra mitad Mi media naranja Mi alma gemela Mi alma gemela Y justo ahí Creo que está el problema Porque nos vivimos Incompletos Y ella me decía No, no, no Yo no soy Media naranja Yo soy Una mandarina Una naranja Entera Una manzana Una pera Un limón Así es Un kiwi No sé Una tuna Puede ser Una tuna Mi amor es una tuna Dijera Por ahí alguien Que conocí en un Bueno, no lo conozco Pero que veía en YouTube Ok Pero justo nos vivimos Incompletos Desde esta parte Como dices Buscándolo En otras personas Y creo que ahí Como dices tú Viene un primer problema Porque depositamos En otro Todo aquello que queremos Chan, chan, chan La primera declaración Que cayó como yunque En la cabeza De muchos de nosotros Sí, porque ¿Qué pasa Cuando Pues Aquella chica Que yo quiero Que Me complementa Que es mi media naranja Que me escucha Que me apoya En todo momento Me dice No, pues ¿sabes qué? Yo no jalo por ahí Para ya no corro Para ya no corro Para ya no voy, joven Sí, no ¿Qué pasa? No, pues se me cae el mundo Se me cae el mundo Se acaba Se acaba mi vida En ese preciso momento Así es Así es Porque estamos Depositando en la otra persona Todas nuestras expectativas Todo aquello que Soñamos Que estamos Ilusionados Por ejemplo Yo he escuchado Ya estoy llorando Sí, sí, sí Este capítulo Les recomendamos Que tengan una servilleta Su kleenex Su rollo Su paquete De Treinta y dos Rollos De doble hoja Sí, falta Porque justo Yo a veces Escuchaba Esta parte también De que A veces extrañamos Demasiado A la persona Que amamos La que fue El amor De nuestra vida ¿Qué? Sí Pero Una vez Escuchaba que No extrañas A esa persona Te extrañas A ti ¿Qué? Yo me extraño A mí Siendo feliz Con esa persona De ahí La sentencia Antes de construir Un concepto De amor En pareja Habría que construir Un concepto De amor En lo individual Así es Porque No sé queridos Podcastcuchas Pero La mayoría De los que nos Escuchan Son muy jóvenes Habrá quien A lo mejor Ya tenga Bueno Hijos Este casado Pero justo Yo Como hijo Como compañeros Y todo Escuchaba Frases de padres Donde dicen Que debido a sus hijos Ya no pudieron viajar Ya no pudieron vivir Madres solteras Que es como Pues es que ya no puedo salir Porque con quien dejo a mi hijo Y quieren seguir Viviendo Una vida distinta Como antes Pero ya tienen Una responsabilidad Y creo que justo Es porque No vivimos Como creemos No vivimos Lo que Nosotros deseamos Y ya cuando llega Un punto Digamos Ahí Ya cuando no quiere vivir Ya no puede En este caso A lo mejor Digamos Porque ven como impedimento A los hijos Y entre otras cosas Ok Es decir Mi concepto de amor Va construido Y O puede Impactar hasta En la pareja Pues si Yo digo que si Depende de lo que Yo quiera vivir Lo que para mi es amor Impacta En el otro En como educo En como convivo Como convivo Con mi pareja Ok Entonces Por principio Y para evitar Quizás Muchos problemas Que se pueden desencadenar A partir de una mala estructura Un mal desarrollo O a lo mejor Algo que no sabía Con respecto a la parte Del amor Vamos a enumerar Estas cosas que Tal vez hace falta Que alguien Nos la comparta Esto que Creemos que es amor Pero negros No es Por ahí no va Así es Jálate con la primera Uy Pues vamos a empezar Con esta idea Que Se escucha mucho El amor Lo puede Todo Claro Si Si yo te amo Aunque Tengamos hambre Si podemos Si Si yo te amo Aunque no tengamos dinero Construiremos nuestra casita Así es Si Yo te amo Pero No soy como A ti te gustaría que fuera Ni modo Ahí estás Ahí vamos a estar El amor lo puede todo Así es Este es uno de los Grandes Grandes obstáculos Que tendríamos que derribar La El supuesto De que el amor Por sí mismo Tiene un efecto Que nos va a ayudar A que Obtengamos un resultado Y que Justo El amor Por ser solo amor Va a tener un poder Infinito Inacabable Indetenible Y muchas cosas Que la verdad Al final del día No es cierto Porque una de las cosas Que van a sustentar Una relación de pareja Una convivencia O lo que sea Tienen que atravesarse Más allá De solo lo que siento Por el otro Y es el primer problema Porque Si se acaba el amor Que va a pasar Así es Y justo A veces Mucho de lo que no vemos Son nuestras Propias metas de vida Que Son muy diferentes A las que a lo mejor Quiere la pareja Y en este No hablar Podría ser Que después de un tiempo Nos demos cuenta Que pues nuestra vida Va por diferentes lados O si lo vimos Hacemos caso omiso Porque el amor Lo puede todo Tú puedes hacer De tu vida Lo que tú quieras Entre comillas Y tú Otro Puedes Hacer lo mismo Pero Mientras avanza El tiempo Te das cuenta Que no Lo que nos llevaría Al segundo punto Eso que El amor No se acabará nunca Uy no O sea Pensar en el amor Como un recurso infinito Ya nos empieza a meter En un problema Porque no es así Sí El amor Claro Que sí Tiene Una Caducidad En ocasiones O sea ¿Qué me estás diciendo? O sea ¿Algún día Se va a acabar El amor Que le tengo A mi novia? ¿Eso me estás diciendo Saúl? Puede ser Yo no lo sé Pero pensar Que sí Nos puede ayudar A comprender Que no es algo Que sea No es como que Yo simplemente Aviente las semillitas En la tierra Y crezcan cosas O sea Finalmente Una Sensación de amor O una construcción De amor Tiene un principio Que tiene que ver Con determinados Cuidados Que tiene que ver Con determinadas Acciones Que lo harán Ir prolongando Ahora sí Como las estaciones Del año Lo harán Enflorecer Conforme el tiempo Pase Pero No lo va a ser Un recurso infinito Así es Y es que Creo que muchas veces Tenemos esta idea Equivocada También por el enamoramiento Que es muy distinto Al amar Pues muchas veces Creemos que Estando en pareja Pues Esta persona Nos va a querer Todo el tiempo Todo el tiempo Va a ser bonito Que no se va a enojar Que no se va a molestar Si hago ciertas cosas O empezaremos A tener miedos De que si el amor Se acaba Yo tengo que hacer Determinadas cosas Para que eso No se acabe Y justo se conecta Con la primera Porque Si el amor Lo puede todo Esto siento Que se va a acabar Entonces Empiezo a hacer Hasta lo imposible Exacto Quedarme en una relación Por estar ahí Estar ahí Una relación Que si uno Se pone a pensar No aporta nada Es como Escuchaba una vez Un podcast igual Que decía Si algo Te quita Más de lo que te da Ahí no es Pues ahí no es Y muchas veces Nos aferramos Porque creemos Claro ¿Cómo? Claro Perdón Pero justo Nos aferramos Porque El amor Lo puede todo Y al nunca Como nunca se va a acabar En algún momento Mi pareja Va a cambiar En algún momento Va a dejar de ser Así En algún momento Va a ser Como yo quiero que sea Y eso Está mal Porque a veces Queremos hacer A las personas Como nosotros Queremos Lo que nos llevaría Al siguiente punto El amor Es incondicional Ya ves Mi amor por ti Es incondicional No es cierto No Esa idea De que el amor Yo lo doy Sin esperar Nada a cambio No, no es cierto No, no No se lo crean Es una mayor mentira Todos de una u otra manera Esperamos algo de vuelta Yo si amo a alguien Espero que me regrese Su amor de vuelta Tal vez no En la misma dirección El mismo sentido Y la misma fuerza Pero si comprendiendo Que en función De las capacidades De la otra persona Voy a recibir Algo de vuelta Una pizquita De ese amor De vuelta Sí, pero ¿Qué pasa Cuando No es Igual No es equitativo El amor Que yo te doy Y que tú me das Por ejemplo En esta cuestión Religiosa ¿No? Bueno, yo lo digo Porque desde ahí Yo lo aprendí Ok Ah Traes Chuchín en la frente Tatuado Aquí les doy una misa No, no es cierto No, no es cierto Pero esta idea Por ejemplo Que una vez Platicaba contigo Que yo te decía Pero es que Tenía una Controversia yo Porque Me había enseñado Que tú tienes que dar Sin esperar nada A cambio Ah, no es cierto Y yo lo daba Todo Todo Pero era Yo me estaba mintiendo Porque justo Yo a veces Me molestaba Me enojaba Me ponía muy triste Porque Yo intentaba Darlo todo ¿No? Y de repente No había De parte de la otra persona Pues me ponía a pensar Y decía Chale Como que Está raro ¿No? O sea Técnicamente Dijera ¿Cómo es? Dice Carlos Vallarta Como que algo No está mal Técnicamente No está mal Pero algo Como que no cuadra Exacto Entonces Yo me engañaba Porque yo Segunda va Sin esperar Pero cuando la persona No tenía Ciertas acciones Hacia mí Pues me dolía Y justo O sea Apenas Voy a contar Tu lágrima está cayendo Tu lágrima está cayendo Voy a contar esta historia Se está dando terapia En este momento Estoy teniendo Mi conversación poderosa Conmigo mismo Amigo Le está cayendo el 20 Vivían por ahí No, pero por ejemplo Viendo todo esto A veces Te digo O sea Hacemos cosas Por ejemplo Te voy a contar Una tontería Que yo hacía Cuando iba en la escuela Para no dejar Sí, sí, sí Para que Me salga la lagrimita A gusto amigo Por ejemplo Alguna vez me gustaba Una chica Pero me pasó Mucho en la escuela Que Voy a decir Segundo No se me acercaba Porque siempre Me la pasaba Con una amiga Entonces O sea Las orientaba Estabas mosqueando Estabas mosqueando Ahí Sí, sí, sí Y entonces Este Me había dicho esto La chica Entonces Pues yo quería hablar Con ella ¿No? Y yo Yo sí me acercaba Pero pues ella no Nunca se acercaba A hablarme ¿No? Y en esto de Pues dar Y que te den Pues yo esperaba Que se acercara Que Viera la iniciativa De Pues que quería hablarme Y pues no Entonces Lo que yo empecé a hacer Fue alejarme De mi amiga En Los momentos De la clase Y me salía Como un No era balconcito Pero Me salía fuera del salón Y me quedaba esperando Así como Que en la virgen Me hablaba Como que Pusieron un nuevo piso ¿No? Ay, siento Te pendejo por ahí Para que la chica Fuera y me hablara Porque ella me había dicho Que No me hablaba por eso Entonces yo empecé A hacer eso Y yo veía Cómo salía Y pues Me veía nada más Y se iba Y dije Chale Hasta que una vez Mi amiga me dijo ¿Por qué haces eso? Y yo ¿Qué? Sí, ¿Por qué haces eso? Y yo No, pero ¿Qué? ¿Qué hago, no? ¿Qué estoy haciendo? Y me dijo Yo no estoy haciendo nada raro Sí Yo lo estoy haciendo bien Y me dijo Pues sí ¿Por qué te sales? O sea Yo sé que te sales Para que esta chica te hable Y Es como un tipo de cosas Que hacemos O bueno Que yo he hecho No, ¿Qué hacemos? Jackie Una vez más Haciendo gala De tu falta De asertividad Así es Y de Pues a veces Ser más aventado De ser más claro Justo Y esto Esto que acabas de decir Viene Con otro punto Que viene aquí A tema Donde a veces Creemos que En el amor Estamos fusionados Con el otro Ah Lo de las almas gemelas Así es El Ya sé Que en este mundo Hay alguien para mí Uy Sí Yo sé Ahí estás Ahí estás Solo tengo que encontrarte Sí Justo Pero ¿Qué pasa si mi alma gemela Está en pinche No, pues Pregúntenselo así Que los podcast Escuchas ¿Qué tal si su alma gemela No vive Nosotros estamos en Ciudad de México ¿Qué tal si mi alma gemela No vive en Ciudad de México? Todavía más cabrón ¿Qué tal si no vive en México? Sí Más Pelado aún ¿Qué tal si vive En Islandia En China En Medio Oriente Ya valís Y yo no voy a poder llegar hasta allá ¿Pero qué harías? ¿Dejarías pasar al amor de tu vida? ¿O te irías En búsqueda de él? Y este tipo de ideas está cabrón Porque ¿Qué pasa Si yo siento que no tengo ese amor de mi vida? Siempre voy a estar dejando pasar personas Una tras otra Esa vecina que te dice Hola Sí Me pasó Una tacita de azúcar Pues no fue así con la tacita de azúcar Pero sí había una chica donde yo vivía Que me gustaba Creo yo que le gustaba Pero jamás me atreví Así es porque El amor de mi vida Era otra persona Que curiosamente No me estaba dando Lo que yo Quería Y merecía Así es Y eso Todavía O sea Si duele Pero O sea Lo que quiero decir amigo Era Era real Hay veces Hay personas Lo sé Yo digo Espero que no sea lo único Pero antes yo Estaba esperando a alguien ¿No? A mi ideal De mujer Todavía Pues Sí No No creo que todavía Pero sí Muchas veces que Que Lo que he visto He pensado A veces no me doy la libertad Plena De De querer De amar Justo Porque todavía Todavía queda en mí Un poco esta idea De que hay alguien Especial para mí Hay alguien Pero no existe Porque ya que me pongo A pensar Es demasiado Perfecta esa persona Y en realidad No existe Además Pasando al siguiente punto Acuérdense que El amor Dentro Siendo Siendo muy Biologicistas Si tiene Una Una cuestión Química En nuestro cerebro Claro que sí Que tiene que ver Con incluso El amor Hay algunos Expertos Que lo determinan Como una droga Porque hace Una Sensación Una mezcla Una explosión Química De nuestro cerebro Que nos hace Querer Estar Viendo Y viendo Y viendo Y viendo Habla 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 A la otra Persona Vamos a mensajearnos Hasta la madrugada El Cada vez que te veo Suspiro El quiero estar ahí Tiene primero que nada Una reacción Biológica Pero además Una cosa También es cierto Acuérdense que Generamos Resistencias O sea como Lo que dicen Del medicamento No te Automediques Y no se Automediquen Porque en algún Momento Vamos a generar Resistencia A ese medicamento En el amor Es igual Que es cuando Dicen Que ya se Acaba El Llamado Enamoramiento Ahí confundimos El enamoramiento Con amor Y entonces Cuando el Enamoramiento Baja Porque Ya No es Que No sienta Algo por ti Pero la reacción Efímera Ese momento De pico Ese espacio De Ya no se da Creemos Que el amor Se ha terminado Y acuérdense Eso no es cierto Más bien Así Como hay muchas Otras etapas Las etapas En el desarrollo Humano Del crecimiento Las etapas De duelo También hay Las etapas Del amor Y entonces Una de ellas Una de las primeras Que termina Para dar paso A lo que Algunos expertos Comienzan a llamar Al amor real Es El enamoramiento Pero a veces Nos gusta tanto Vivir De la esencia Del enamoramiento Que por eso Cuando ya se acaba Creemos que el amor Se termina ¿No? Y entonces Pensemoslo así Esta nos llevaría Como a A puntos Un poco más Duros Menos Flexibles Flexibles Porque entonces Creemos Que el amor Va a dar paso A una estructuración De compromiso Como el matrimonio Si Si no hay amor No puede haber matrimonio Si no hay amor No nos podemos comprometer Si no hay amor Y pues no es cierto Insisto Como lo habíamos dicho Uno de los Tantos elementos Que sostienen A una relación Es el amor Pero no puede ser El único elemento El único estado El único Lo que sea Para poder sostener Todo Lo que conlleva Una estructura De relación De pareja Que dicho sea De paso En algún momento Tendremos Los ingredientes Necesarios Para estructurar La relación De pareja Así es Seguimos que me estás Chamaqueando ¿Cómo crees? Sí No No es cierto Pero si justo El amor De este tema Se han hecho Demasiadas cosas Pero como bien dices Esta parte Del enamoramiento Pues Nos hace hacer cosas A veces muy tontas A veces peligrosas Y a veces también creemos Que si conocemos a alguien Y no nacen estas chispitas No es amor Ah sí Claro O sea Creemos que si no Vive esta magia Si no vibra Si no pega Si no te cachetea No sirve Sí Pareciera que no es amor Y justo ahí Deja a uno pasar Oportunidades ¿No? Que tampoco está mal Como que uno También es como que Pues uno Dijera Hay algunas Que es bueno Dejar pasar Pero no puede uno Estar dejando Pasar oportunidades Como pongamos Otro ejemplo En el trabajo A lo mejor te llega Buenas oportunidades De trabajo Pero estás esperando La mera buena En la que Vaya contigo ¿Y qué tal si nunca llega? ¿No? ¿Qué tal si nunca llega? Pero Te digo Esto es importante Esto del amor Lo que también Les quería mencionar Hace rato De la fusión Ah claro El amor es Una Mezcla Mezcla De uno Y justo es importante Esta parte Porque A veces en esta fusión Con la otra persona De la que estoy enamorado De la que amo A veces Se simpiatiza tanto que No sé dónde empieza uno Dónde acaba el otro Y justo Pasa mucho en las parejas Que a veces No le dices al otro ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gusta? Piensas que Él lo debería saber O ella Debería saberlo Sí No además Que es también Algo Del imaginario Colectivo Es decir Lo que normalmente Un grupo de personas Pensamos al respecto Tú y yo somos uno mismo Así es Esa pinche canción Del tú y yo somos uno mismo Tiene que ver justo Con esta idea De que si no estamos Implicados Hasta el hueso No podemos tener Una construcción De amor Tal Como que pareciera ser Que entonces Algo falta Algo sucede Tendríamos que tener Casi casi Los mismos intereses Casi casi Las mismas metas Porque si no No va a funcionar Que aquí se abre Un punto Que son como Otras cosas Que iremos Este Aterrizando Porque son Casos muy particulares Esta cuestión Del Eh ¿Cuáles son Las cosas Que podemos Construir En conjunto ¿Cuáles son Las que son Negociables Y las que no son Negociables? Porque hay algunas Muy específicas Estoy 10 años Con una persona Que de repente Me dice Yo no quiero formar Como proyecto De vida Una familia Como proyecto De pareja Una familia Pues es como De wey O yo debí Haber preguntado Antes O tú no me dijiste Desde el principio ¿No? Entonces Hay algunas cosas Que si tendríamos Que puntualizar Van a ser Más como Para otro punto Pero sí Por lo menos La fusión No 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 hay Y toda esta idea De que El otro Pues no debe De cumplir Nuestras expectativas ¿No? En esta fusión No dejamos al otro O a la otra Que sea libre ¿No? Y tampoco Nos permitimos Ser libre Porque Esto que dices Es un tema ¿Qué pasa si yo Quiero formar una familia Y mi pareja no? Ya se vuelve un problema El amor todo lo puede Uno se ve Pero al final De cuentas Si de alguno de los dos Era proyecto de vida El no tener O el tener Pues estaría matando Esa parte ¿No? Y después vienen los problemas Las discusiones Y justo Es algo que no se habla Igual por miedo A que se vaya el amor A perder esa pareja ¿Qué tiene que ver Con esta cuestión Del romanticismo? La idea del amor romántico ¿No? En donde Todo tiene que ser Color de rosa Todo siempre está bien Nunca hay peros Nunca hay fallas Siempre estamos de acuerdo Todo chido All be good Justo que El amor dura para siempre Y como no Se puede Como decías hace rato Se puede acabar Así es Puede Que nos Amemos Nos queramos En este momento En determinados ratos No todo el tiempo Vamos a estar Super felices Pero a veces Hay momentos donde Pues ya El amor acaba El amor acaba O por ejemplo Este otro mito De la monogamia ¿No? Ah claro Más bien Creer que el amor Es monógamo Será auténtico No es cierto Más bien Una de las realidades Es Como seres humanos No estamos diseñados Para ser monógamos Que nosotros Decidamos Construir a partir De ello Es diferente Así es O sea porque Al final del día Y esto tiene que ver Más que nada Con la idea De la fidelidad sexual Que también Tiene que Estructurarse Tiene que Tiene que Platicarse Se tiene que Desarrollar muy bien ¿No? O sea no Tampoco es como el de Ah sí ya Como ya sé Que el amor No es monógamo Me voy a ir De pito loco Por ahí No Que si es cierto A lo mejor En algún momento Yo voy a creer O yo voy a Tener Un deseo sexual Por otra persona No está mal Incluso Que también Será un tema Por ahí ¿Cómo es Que yo puedo hablar Cómo lo estructuro Cómo lo estructuro Que pregunto Si yo quiero Que aunque Realicé O estructuré Una relación De pareja Cómo la puedo Ir abriendo O estructurando O desarrollando A vivir A vivir Pero es que para mí Y una vez Ella me dijo Que le gustaban Los gatos Ok Y te pido Bueno que le gustan Los gatos Ah que bonito Tan chido ¿No? Tan chido Yo la verdad Soy más Fan de los perros ¿No? Si alguien me quiere Regalar un husky O me quiere dar En adopción Yo encantado ¿No? Pondremos la dirección Justo aquí abajo Sí Claro Pero en esta parte Ella me lo dijo ¿No? Y pues digo Me gustaba Yo era como que Bueno no sé Y una vez Un primito Encontró un gato O se lo dieron No sé Y no tenía casa No sabía Si le iba a quedar ¿No? Y yo nunca le dije A la chica Como Oye puedes tener un gato No recuerdo la neta Pero el chiste es Que le llevé El gato a la escuela O sea Me llevé el gato De mi casa La casa de mi primito Me llevé el gato A tu casa De tu casa A la escuela En la combi En el metro En el camión Hombre gato Sí Pero yo no lo había pensado ¿No? Para mí era como Güey Le gustan los gatos ¿No? Y justo en esta parte De que el amor Todo lo sabe O sea Yo Pues para mí Estaba chingón ¿No? Pues Güey Le voy a enseñar un gato ¿Le gustan los gatos? Le traigo un gato ¿No? Para mí era muy lógico Y entonces Pues a mi vez Con mi peche gatito Sabe bien chiquito Lo traía en una bolsa Que respirar O sea Así traté de Traerlo en condiciones Un ser humano Pero pues no lo traía En una caja Más adecuada O sea Yo siento que sí Sufre un poco el gatito ¿No? Traté De que no sufría tanto Pero pues Digo ahí no pensé Y ya pues Le di al gato De repente Estaban todos En el salón Con el gato Y de repente ¿Qué pedo es tu gato? ¿Qué chingados? Y pues yo se lo había llevado ¿No? Nada más para que lo viera Lo conociera Y pues Después Tiempo después Ya que no tenía Nada que ver Con esta chica Y todo Pues la gente Me preguntaba Como Güey ¿Qué pedo contigo? ¿Por qué trajiste un gato? ¿No? Y era algo que Para mí era muy lógico O sea Era como Güey Nunca han querido Nunca han amado Nunca han sentido algo Era Claro ¿Le gustan los gatos? Le llevo un gato ¿No? Y entonces Pues Se reían ¿No? Porque esta situación De que les había llevado un gato Hasta un Chico Un amigo Esa vez No sé si Si iba con nosotros Al camión O nada más Por el puro chisme Se subió con nosotros Al camión Y de repente Me dijo ¿Por qué trajiste un gato? O sea La gente trae flores Chocolates Además ¿Se lo llevó la chica? No Yo me lo regresé O sea Solo Se lo pide enseñarle El gato Qué bueno que no me dijo Que le gustaban otras cosas ¿No? Un elefante No Sí Sí Yo creo que Sí Entonces Aguas Justo Justo Estas son las cosas Que nosotros Queremos Podcast Cuchas Que ustedes Se den cuenta Piensen Analicen Revisen Todo Para evitar Caer En circunstancias Que O los pueden lastimar Se pueden ver Más Problematizados Por cosas Que pueden poner En riesgo El bienestar Físico De una criatura Ante muchas otras cosas ¿No? Y estas son como Algunas que nosotros Hemos identificado Quizás ustedes Nos pueden escribir Al respecto de ello Cuáles son las cosas Cuáles son los propios mitos Que ustedes Construyeron ¿No? Uno de los que también Recuerdo Y que siempre Será fundamental Aguas Con lo que dicen Te amaré Toda la vida La vida No sabemos Que tan largo Que tan corta Pueda ser Y Prometer amor De esa manera Puede ser peligroso ¿No? Entonces Esto solo fue Un Un primer Un primer Brochazo La primera Una embarradita El quesito De una Quesadilla Que todavía Le falta más Así es Así que Mándenos sus comentarios Platíquenos Al igual que Alejandro ¿Qué idioteces Hicieron por amor? ¿Qué cosas Inconsistentes O qué tan complicado Fue para ustedes? ¿Sale? Pues sí Un gusto ya Para Darles su besito De buenas noches ¿No? Este capítulo Cabe aclarar Que ningún gato Fue lastimado En esta historia Así es Este Pero sí Los invitamos A que se cuestionen Sobre el amor Sobre sus parejas Sobre su propio pensar Y accionar Al respecto del amor Porque Justo con esto Que decías al último ¿Qué pasa con A lo mejor Si tengo una pareja Que fue El amor de mi vida Y se muere? Mucha gente Le guarda respeto Y ya no hace su vida Amorosa Por eso digo Una vida Es mucho tiempo Además La certeza De que yo tengo Una vida Súper larga No es así Solo tengo la certeza Hasta el día de mañana Así es Así que Piénsenle Y sobre todo Recuerden Que como dices Saúl Esta primera temporada Es una embarradita Vamos apenas Probando este molito Así que No se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Instagram Facebook Y Youtube Como el Aquelarre Podcast Y el Aquelarre Con Saúl Nieto Y Alejandro Varela Que pedo Tengo ahí Tenía dislexia Con esa última En su plataforma De podcast preferida A estas alturas Que debemos andar En Apple Podcast Y las dos últimas cosas El siguiente capítulo Tenemos El momentito literario Con Roberto Flores Y para cerrar igual Con la frase De la semana Suéltatela Alejandro Claro que sí Esta es de mi Filosofo favorito Otra vez Ahí no se ve bien su nombre ¿Dónde es? Federico Friedrich 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 Nietzsche Nietzsche Como no son Ay papá Buenas noches Nos vemos